La respiración de la bestia es uno de los pocos estilos introducidos en Kimetsu no Iaiba que no es utilizado por ningún miembro de los Hashira. Esto puede hacer que el estilo parezca más débil de lo que realmente es, pero la verdad es que este movimiento fue implementado principalmente para hacer que Inosuke sea más único durante sus batallas, un logro que se materializa bastante bien. A todos nos encanta este personaje extraño que nunca deja de aumentar su energía y actuar tan salvaje como sea posible, a pesar de ser engañosamente atractivo sin su máscara. Sus habilidades de la respiración de la bestia han evolucionado y mejorado con el tiempo, permitiéndole enfrentarse incluso a los Kizuki de rango superior y hacerles frente seriamente con sus técnicas salvaje. Las mejores técnicas que los usuarios de la respiración de la bestia pueden emplear en Kimetsu no Iaiba pueden ser devastadoras en las circunstancias adecuadas, permitiendo a los usuarios arrasar completamente con sus oponentes con estilo y bestialidad. Tengan en cuenta que nadie le enseñó este estilo de respiración a Inosuke. Lo creó él mismo observando los animales a su alrededor. Esto lo convierte en una excepción, siendo literalmente el primer cazador de demonios desde Yoriichi, que diseñó y creó su propio estilo de respiración desde cero. Así el de Inosuke está técnicamente basado en la respiración del viento. Analicemos las sencillas pero efectivas y brutales técnicas de la respiración de la bestia, para entender mejor el estilo de combate de este genio espadachito. Primer colmillo, perforar y extraer Las técnicas de la respiración de la bestia se nombran de una manera bastante única, siendo los ataques directos llamados colmillos en lugar de formas o posturas. Tal es el caso para este primer colmillo, que es una técnica bastante simple en realidad. Fiel a su nombre, este ataque consiste en clavar ambas espadas en el cuello del enemigo. Es una técnica bastante letal por sí misma, pero es la manera ingeniosa en la que Inosuke la desarrolla que la convierte en un personaje tan divertido de contemplar. Y no se dejen engañar por no ser una técnica tan llamativa. Lo único que importa al final de todo, es matar al demonio, sea con una llamarada, un rayo o una apuñalada al cuello. Segundo colmillo, desgarrar y romper Si bien las técnicas de la respiración de la bestia pueden parecer simples, es el poder absoluto detrás de cada ataque lo que la hace tan devastadora. La técnica del segundo colmillo, desgarrar y romper, es un gran ejemplo de esto. El usuario desciende con dos espadas en un golpe en forma de X para inclinar un daño masivo. Los enemigos que son alcanzados por el peso completo de este golpe, no vivirán mucho tiempo para contar la historia. Tercer colmillo, desgarrar y devorar. Las técnicas de Inosuke son bastante efectivas y directas. Sus técnicas están diseñadas para eliminar a los demonios de la manera más salvaje posible. Y esto se puede ver en la técnica del tercer colmillo, desgarrar y devorar. Este movimiento también apunta al cuello con dos cortes horizontales desde cada lado, y tiene como objetivo decapitar a un demonio de un solo golpe. Esto es solo otra muestra de lo directo que es Inosuke con sus técnicas, queriendo simplemente acabar efectivamente con el enemigo. Cuarto colmillo, picada en trozos. Este colmillo es bastante similar a desgarrar y devorar, ya que ambas espadas se utilizan para un golpe simultáneo y dañino. La única pequeña diferencia es que el cuarto colmillo implica cortes diagonales en vez de los horizontales del movimiento anterior. Es un gran movimiento que causa aún más daño con algo de impulso. Inosuke utiliza este movimiento de manera bastante efectiva contra enemigos con mayor masa o múltiples puntos débiles. Quinto colmillo, locura de cortes. Es importante para un cazador de demonios tener movimientos que se puedan llevar a cabo incluso estando en el aire. Tal es el caso del quinto colmillo, locura de cortes, que permite a Inosuke cortar cualquier cosa en todas las direcciones mientras está suspendido en el aire. Es un movimiento que muestra cuán diverso es realmente el repertorio de movimientos de Inosuke, permitiéndole cubrir todas las bases sin tener ningún tipo de impulso para este ataque. Es evidente que los ataques de Inosuke son bastante destructivos y esta forma ciertamente lo demuestra muy bien. Sexto colmillo, mordisco cercenante. Al igual que el primer colmillo de la respiración de la bestia, el mordisco cercenante es un ataque dirigido al cuello de un demonio. Sin embargo, lo que hace que esta técnica sea particularmente impresionante es lo salvaje que realmente es. No solo Inos clava sus espadas en el cuello del demonio, sino que utiliza sus hojas dentadas para garantizar cortarle la cabeza de un solo golpe a un demonio, como si fuera un serrucho. Es una técnica salvaje que solo un usuario de la respiración de la bestia podría llevar a cabo, y no es para nada estilizada como el resto de estilos de respiración. Séptimo colmillo, percepción espacial. A diferencia de los otros colmillos, la séptima forma le brinda a Inosuke una habilidad de apoyo muy necesaria para ayudarlo a luchar contra los demonios con facilidad. La percepción espacial hace exactamente lo que indica el nombre, y le brinda a Inosuke una imagen mental clara del campo de batalla y la ubicación de sus oponentes. Está claro que Inosuke ha perfeccionado bastante sus habilidades para lograr este movimiento. Su sentido del tacto es bastante poderoso y le ayuda a identificar las debilidades de un demonio también. Octavo colmillo, Envestida de Cerdo Otra habilidad que mejora enormemente los ataques de Inosuke es su aptamente llamada Envestida de Cerdo. Esta técnica permite al usuario avanzar a velocidades vertiginosas, ayudándolo a alcanzar a cualquier enemigo que intente huir y añadiendo una gran cantidad de impulso a sus ataques. Inosuke tuvo que perfeccionar su cuerpo al máximo para realizar esta técnica, demostrando cuánto entrenamiento ha realizado para volverse así de fuerte y menos lastre. Es una de las mejores técnicas de la respiración de la bestia en Kimetsu no Yaiba y ha ayudado a Inosuke a enfrentarse a muchísimos enemigos poderosos a lo largo de los años. Se puede decir que esta técnica se pudiese considerar su arma secreta. Noveno colmillo, Corte ondulante divino Si algo por lo que Inosuke es conocido, es por ser tenaz hasta el extremo. Cruzará todos los límites posibles para infligir daño a los oponentes, incluso llegando al extremo de desgarrar su propio cuerpo. El noveno colmillo implica que Inosuke disloque sus propios hombros para aumentar el alcance de sus espadas y ataque desde ángulos imprevistos. Es un movimiento salvaje e impredecible que puede sorprender incluso al demonio más fuerte. Lo que me gusta mucho de esta técnica es que aunque es bastante específica en términos de uso, encompasa excelentemente el objetivo de este estilo de respiración, acabar con el enemigo sin importar nada, así tengas que dislocar tus propios hombros. Décimo colmillo Colmillos rotatorios Hay momentos en los que un cazador de demonios necesita una técnica defensiva para evitar recibir daño innecesario. A pesar de lo testarudo e imprudente que puede hacer Inosuke, incluso él comprendió la importancia de un movimiento así. Esto lo condujo a la creación del décimo colmillo de la respiración de la bestia, donde el usuario mueve su espada en un movimiento circular para desviar los ataques y proyectiles que se le aproximan. Este movimiento combina la defensa y el ataque, lo que lo convierte en una excelente opción en cualquier situación dada, así no sea tan brutal o bestial como el resto de los colmillos. Técnicas no numeradas Corte volador Algunas de las técnicas de Inosuke son tan inusuales que ni siquiera tienen un nombre formal o un número dentro de los colmillos propiamente dichos. Un gran ejemplo de esto es el golpe de lanzamiento repentino o el corte volador, un movimiento que debería ser claramente evidente por su nombre. Es un intento de aumentar el alcance de su ataque. Inosuke puede lanzar directamente sus espadas hacia los enemigos en un intento desesperado por hacerles daño. Basta decir que esta técnica es bastante arriesgada y deja al cazador demonios bastante expuesto al recibir daño si no recupera sus espadas a tiempo. Lastimosamente, la respiración de la bestia de Inosuke no parece tener una técnica final que sea su as bajo la manga contra un oponente como los Kizuki. Sin embargo, nos ha demostrado como sus técnicas no tienen que seguir una estructura o ser llamativas para ser efectivas, y hace mucha falta que exista un estilo de respiración como este para darle un poco de frescura a las técnicas en Kimetsu no Yaiba, que a veces se sienten tan estructuradas y similares la una con la otra. Así que gracias Inosuke por la creación de este estilo de respiración. Definitivamente, él es un genio del asesinato bestial. Dime en los comentarios, ¿qué otro tipo de respiración te gustaría ver explicado? Adicionalmente, si te ha gustado este video y quieres ver otros similares, no dudes en suscribirte y darle a me gusta al video, me ayuda mucho a crecer el canal. Ahora, despierta Manjiro, es hora de pelear. Oye, pero qué sé yo, solo soy una grulla que comenta. No, 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 no ¡Gracias!